Vamos con esa intro Buenos días, buenas tardes, buenas noches Son todos los videos de Crash Bandicoot Warp El super gameplay Ya estamos en la última fase Y en la última vez sacamos un par de... Un par, no, uno creo, nomás, ¿no? Una de las reliquias Además están bastante difíciles Así que ahorita vamos a empezar a sacar las que siguen ¿Quieres irme por esta? No, esta al final ya Voy a hacer las motos y... Los aviones al final ya Sí, vamos por esta de aquí que es la de... La de las arabias Ya en esta... A este nivel comienzan a innovar con el tema de... Por las ventanas salen unas señoras Señoras, señores Que nos lanzan fuego, ¿eh? Y hacen... Cuidado... Ah, me olvidé de esto Perdón ¿Cómo te atreves a cortar las esplendorosas ropas De el señor Crash? Yo soy bien rápida con esto, ¿eh? Porque... Si nos demoramos mucho Ahí viene, ahí viene el tema del fuego, que les digo Ya se comienza a complicar el tema No, o sea... Casi... Pierdo Lo bueno es que de espaldas el pata no te hace nada Así que... Por ahí que... No... ¡Dos seas malo! No quiero ni imaginar Cómo va a ser esto Cuando intente sacar las... Las... Las llaves La de oro La de platina Va a ser un... Un dolor de cabeza Adiós Vamos a romper estas cajitas Quiero vidas, ¿ya? Que venga la alfombra No hay que darle ningún... Veo que lanzan al fuego Te queman, obviamente Si te caes... Si caes o pasas por encima del fuego Te vas a quemar Este... Este mono me estresa Adiós Adiós Checkpoint, perfecto Cuidado con esto Que cae 3 al hilo Que es el hilo de espacio, ¿ya? No, me apuré Me apuré para... Pero el checkpoint Me da... ¡Ay! Qué suerte Justo ahí no había ni uno Veo acá Esta... Este nivel Tiene una parte en la que Así la pasas a la mala Una parte De una ruta La llama la ruta de la muerte, creo Es una ruta aparte En la que sacas una gema verde No creo que pueda acceder a ella Porque por lo general Estas famosas rutas de la muerte Te piden otras gemas Válgase decir Para sacar la verde Tienes que haber sacado primero el azul O... No es distintamente No, la roja O la amarilla O otro color Pero no... No siempre O casi nunca La sacas... Este... Sola, ¿ya? No sé si es el caso Estoy diciendo que por... ¡Ah! ¡Qué monstruo! Y estaba el checkpoint En el costado O sea... Imaginan... Peor acontecimiento No, ni modo Son cosas que ocurren Como les decía Para sacar las gemas O las rutas de la muerte Tenemos que primero sacar Otra gema, ¿ya? Por lo general son gemas de otro color Cuidado Bastante cuidado con los... Con los TNTs Que son bastante volátiles Ah, si no más nadie le está apurando Peter Nadie le está apurando He visto que en el... En el Insane Trilogy Los Nitro y los TNTs son muchísimo más volátiles Así que ahí tiene un... Yo voy a sacudir el checkpoint De puro... De puro asustado que soy Y voy a reventar esto Caramba, Crash Cuando quiero que saltes bien No saltes bien Cuando no quiero que saltes Saltes Por la vida contigo Cuidado con este pata Para sacar el platino acá Tienes que pasarlo por encima Y subir acá Y subir acá Y saltar al toque Puedes ganarle también a ese pata Es una señora, ¿no? También puedes vencerla Miriam, ahorita la voy a ganar, ¿eh? Ahorita la voy a ganar, ¿eh? La mayoría de cajas, ¿eh? No vi cuántas vidas tenía Pero creo que tengo bastantes Otro tema es que ya saqué la... La gema púrpura Fucsia No sé ni cómo decirlo Así que... Miren, así A ver si le gané Cuidado, acá hay otro fuego Cuidado No puede ser que haya muerto ahí Pensé que había pasado Pues... Me están trolleando mucho Estas señoras Ahí podría matarlo rápido Pero no me quise arriesgar Porque estoy muriendo bastante Señor, señor, señor ¿Qué quiere, señor? Adiós, señor No me moleste Lanza el fogazo No lanzó Hay que esperarlo ahí, ¿eh? Lanza el toque Así que... Ahí es la gema ¿La vieron? Por ahí me voy Esa plataforma se abre Cuando saco la gema ploma Que no la tengo No es la gema ploma De las cajas Es una gema ploma Aparte que sale En otra ruta de la muerte Vágas a decir Las rutas de la muerte Entre ellas se... Se... Se desbloquean, ¿no? Caramba Casi pierdo Y casi me emociono también Adiós Agarro esta Que venga la señora alfombrita Perfecto Me dale El checkpoint de nuevo O sea, aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasándome esto Tan recurrentemente, ah? Lo peor de caso Es que estoy agarrando Todas las cajas Y sé Porque no voy a ir A la ruta de la muerte Que no Que no voy a agarrar Todas las cajas Porque en la ruta de la muerte También hay cajas Y si no voy a ir No voy a agarrar todas Pero yo de terco Igual Estoy agarrando las Las cajas Por si acaso Lanza, lanza tu fuego Uy, qué suerte Le gané como Por un pequeño bug Creo Creo que me voy a tirar Este, un nivel En un capítulo de video Me está apareciendo Pam Cuidado A ver Esta pata se va A voltear Ahora No quiero saber nada De Ticho Al menos no lo tengo Nada personal En contra tuya Así que Si quieres sobrevivir Sobrevive Y no quiero saber nada Quiero avanzar Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Creo que acá es Excelente Con el Checkpoint Checkpoint Adiós No No puede ser Pero agarré el checkpoint Por lo menos 29 vidas Si Más o menos Por ahí escuché Que este es el crash En el que te dan Más vidas Así que es muy probable Que Que vidas no me falten Ahora Pues yo con una La Siete minutos Si no he pasado Ni un nivel El es increíble Peter El es increíble Creo que el de las motos Puede dar una probada Dije que lo iba a hacer Al final Pero Genial Como que Es de acá Que van con todo No Como esto Así Voy para acá Uy Uy Pero si se paró Que fue ahí Bueno No sé Ay 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 Los bugs Los bugs Los bugs Que me ganan Harto nitro Para Como para que no te olvides De ese stage Normalmente Las Las rutas Estas de la muerte Son así también Artísimos Nitros Otra vez Y lo mismo Ah Ya sé que voy a hacer Voy a ir Y hacer el El famoso Remolino Extremo Pa 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 Disculpen Tengo algo de sueño Este Salimos con carencita Hoy Una pequeña reunión Y llegué algo tarde De la chamba Así que No me tengan en cuenta Ay genial Esto es bien difícil De sacar Tengo que romperlos Pero como los rompo Este No tengo ni idea No sé cómo hacer esto Eh Así No no se puede Así no es Peter Eh Tengo que romperlos Eh No no sé No es que Debería hacerlo solo Con un dash Con un este Un spin Llevo 8 minutos En un nivel Ojo Ojo con eso Voy a intentar hacerlo Una vez más Si no me voy El problema no es arriba El problema no es arriba El problema es abajo O sea arriba Me aguanto un toque Y con las mismas cajas Así Las rompo Y ya está El problema es abajo Abajo Si a ver Abajo lo puedo romper No pues Es que el mismo remolino No me deja Saben que me van a disculpar Pero Yo no quiero Que los videos Se alarguen tanto Así que Lo siento Yo me voy Hasta el final Ahí nada más Dudo mucho Que hay que sacar Todas las cajas En la ruta De la muerte Igual Así que Por eso Me voy Adiós Veré cuántos me faltan Es muy probable Que me falte Todo el bonus Que son cuánto 20 Es mucho más Son 10 y 29 Ya está Bueno Dejaré la ¿Qué color es? ¿Es el rosado? ¿Fusha? No sé ¿Fusha? ¿Asado? Ahí ven Hay dos gemas Ahí Ya Crash Este Voy a Como me ha demorado Bastante Voy a tratar De hacer Este Ya Que es El La botos Que siempre es difícil Creo que en esta Había un Un cartel de alien Como conocía Que este O que este No Me llegan los Bostezos de nuevo Disculpe Excelente Salí con nitro Así que Por ahí Que ya Tenemos un poquito De ventaja Claro Peter Vas a agarrar Todas las cajas En serio Lo dudo Lo dudo Mucho Ya No puede ser No me detuvo Ojo Que no me detuvo Sino que me Un poquito Que me desvió Pero no me detuvo Tuve suerte Por acá Se puede pasar Estoy seguro No le digo Y de truco Estos niveles De Estos niveles De motos Tienen Este Paraparan Paraparan Estos lo tienes Que ganar Despacito Como Luis Fonsi Ok Todo el mundo Habla de eso Peter Y yo también Estás con los sistemas Por favor Deja las modas Pasajeras ¿Se han dado cuenta Que YouTube Ahora está Desmonetizando todo? Está muy extremo ¿Se han dado cuenta? No sé si Los que crean contenido Me pueden entender Tenía monetizado Los videos De Resident Evil Y ya no No quiere Dice no ¿Sabes qué? Como hay mucho gore En esos videos No te lo monetizo Y ahora le he puesto Y ahora le he puesto Un icono Naranja Naranja Amarillo Que dice Que te monetiza Pero no te monetiza No te caigas Que crash Por hablar de la monetización ¿Ves Peter? YouTube Sama YouTube Sama Te ha castigado Puede haber ganado Y la meta está ahí Seguro Pero ya no ganaré Estoy seguro Que ya no gano Como una que ya nadie gana Siempre lo que más te baja Es pegarte fuera De la pista Eso es lo que Peor puedes hacer Genial Había una rampa Que te tiraba A un abismo Si dieron cuenta Agarré esa Perfecto Puedo ganar Ya la vi Puedo ganar ¿Pueden creer Que voy a ganar La carrera Habiéndome caído Al hueco? Eso es solo De los cracks Bueno Bien por mí Que la gané La primera ¡Qué suerte! Mi hijo me esperaba eso Ojo 12 minutazos Y Lanza Pum 12 Voy a intentar una más No sé por qué Pero me siento con suerte Esa ya la pasé Esa la acabo de pasar Esa también Al final esta Voy a intentar Hacer Esta de acá Esta es difícil Porque Creo que te dan Unas luciérnagas Un intento Un intento Si no la hago un intento ¿Qué vas a hablar? ¿Qué? ¿Coco? Recordad No es solo El Dr. Cortex Con quien lucha Ya sé Ya sé La otra maja Es tu hermana Y es el demonio Y jajá Jiji Y Dross Hace buenos tops Excelente Ya Ya este Bueno esta boas Es este Es Arbok Shabok Shabok Cuidado 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 con esos este Propodrilitos que también están ahí al acecho Estos son los niveles que más me gustan Mis favoritos Me gusta toda la ambientación este De Egipto Y las tumbas Se ve bacán Me recuerda a Tomb Raider No sé por qué Ojo a Tomb Raider Yo soy fanático de Tomb Raider Nada que ver con Nathan Drake Me disculpen los de Uncharted Pero Yo soy fanático de la vieja escuela Tomb Raider Es lo máximo Y a Nathan Drake No lo conozco Ja 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 Ya Luciérnaga ven Si no la tocas La Luciérnaga no va contigo Así que Ojo con eso Veo que esas son trampas Veo con este pata Que siempre molesta Y se va la Luciérnaga Después de un rato David ya se fue Y agarras la que sigue Por eso es importante Caramba Apurate No hay mucho tiempo Peter Crash Peter Crash Apurate Peter Crash Corre Corre Peter Crash Imagínense lo que es esto Como les digo No te cierres No te cierres No te cierres Escuché una voz Me pareció Cuidado que acá puede haber un precipicio En cualquier momento Llegué Me dan las tres Porque seguramente Hay mucha destrucción Y muerte Agarra la Luciérnaga Vamos a destrozarlo todo Corre Pan 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 Acá en Perú Tenemos este Los domingos Para los desayunos Una suerte de En lo México Lo deben conocer Una suerte de Comida Empaquetadita A la que llamamos Los tamales Y hay Personas Señores Por lo general Señoras Que venden los tamales Los domingos Son ricosas Son de una suerte De Pucha que malo No se ni como hacer un tamal Una suerte de Manteca Con Grano Si grano Bastante grano Se hace una Una masa Y Se Empaqueta En estos Creo que son hojas De plátano No estoy seguro Les mentiría Si me Acabo de perder Mi Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir También un poquito De aderezo Y pollo O carne De cerdo Si son Son bastante ricos Y bueno Cuando las venden Las señoras Pasan casa por casa Caramba Perdí las tres Y tocan Una especie De No puede ser Tocan una especie De barrilito De su misma Canastita Y suenan Como cuando Crash Te saca Las tres Las tres Máscaras Entonces Teníamos un amigo Al que le decían El duende Cuando jugábamos Ahí en el Estrack Y le damos Playstation 1 Y él decía Cuando sacábamos Las tres Máscaras Tamales Tamales Decía Tamales Y nosotros Tamales Y nos acordamos Ah Tamales Que buen chiste Caramba No puede ser Que no pase De esto Dijiste la primera Peter Porque no estás Acabando el video Llevas 16 minutos Vas a hacer 20 minutos De crash Es en serio Lo que pasa Es que de verdad Que quiero irme A la final De una vez Y no me estoy Yendo Apúrate Apúrate No tengo mucha Luciana Y además Los amigos Suscriptores Están aburridos De verme perder Están hartos No sé ni para qué Sacar con las cajas Porque yo ya No puedo Pelear por las cajas Adiós Así Le das a los dos Excelente Una mata la otra Perfecto Agarra los melocotonsitos Cuidado que caes Bastante Yuka Destrozas todo Pero igual no sacas todo Porque me faltaron 4 Que 11 Es posible que hayan 4 Pero me faltaron 10 Ah no Es que eran 10 Porque Se vuelve en ese Bonus Había también Nitros Nitros Listo Bueno Algo 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 Ya está Falta una Y nos vamos a la final Que es esta Ya ahí queda Y nos vamos con Neo Después de que ganas a Neo Se abre acá el centro Y puedes bajar Y te dan algunas Este Misiones extra Pero lo van a ir después Si Voy a dejarlo por acá Por mi parte ha sido todo Si han llegado hasta aquí Déjense Bueno si les ha gustado el video Déjense like Comentario Y bueno Está dilatándose bastante este video Y me voy Y me voy Y me voy Gracias por verlo Adiós Adiós Adiós